Otros asuntos, dos personas resultaron con lesiones que no ponen en peligro su vida, pero tardan más de 15 días en sanar. Esto fue un volcamiento de una camioneta en la que viajaban alrededor de las 3 de la tarde en el tramo conocido como Curvas de Quijano. Esto fue más tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, entre 4 y 5. Paramédicos del municipio de Imuriz llegaron al sitio del accidente y dieron los primeros auxilios a las víctimas identificadas como Rafael Antonio, de 24 años y Rey David. Ambos fueron trasladados a un hospital en Magdalena de Quino. Aparentemente no hubo consecuencias graves, solo algunas lesiones superficiales. En otro percance.